CULTURA José Eduardo Contreras Martínez, arqueólogo del Centro INA Tlaxcala, sostuvo una conferencia sobre la presencia de Tezcatlipoca en la zona arqueológica de Ocotelulco y Tizatlán, en el Museo Regional INA Tlaxcala el pasado 25 de marzo, en el marco de ciclo de conferencias que organiza la institución. La presencia de Tezcatlipoca, la figura que estamos encontrando en Tizatlán y Ocotelulco, es la más conocida, es decir, la que encontramos en códices como el Códice de Borgia. Entonces, al encontrarlo ahí, entraron en una polémica las dos zonas en torno al origen del Códice de Borgia y otro en cuanto a qué culturas generaron el culto más importante a Tezcatlipoca. Investigación relacionada a otras que implica la revaloración de la cultura tlaxcalteca precortesiana, misma que se logrará al trabajar la zona de los Cuatro Señoríos. El trabajar los Cuatro Señoríos, hacer sus exploraciones arqueológicas y encontrar la cultura material de los tlaxcaltecas. Una de ellas es la cerámica policroma tipo Códice. Esa es la que expresa, es la evidencia de que hubo una gran cantidad de códices en Tlaxcala y códices de una gran calidad artística, estilística y de una gran complejidad ideológica. La tarea es encontrar esos vestigios, ya que la mayoría de los códices precortesianos fueron destruidos durante la conquista. Cada que se explora, por ejemplo, Cotelulco, encontramos testimonios de esa pictografía. Encontramos fragmentos de cerámica con la pintura tipo Códice, que es como haber encontrado pequeños fragmentos de un lienzo. Eso nos permite apreciarlos de otra manera, de otra calidad, porque si bien se destruyeron durante la conquista, todavía podemos encontrar esos fragmentos pictóricos de manera cotidiana. Algunos son cerámica completa y otros discursos que se podrán configurar, identificar y darle un significado. En base a eso, hacerlos complejos pictóricos para ser reconocidos como un elemento de Tlaxcala. Parte de esa investigación será publicada en un artículo por el INAH. El INAH está publicando un artículo sobre la cultura de Tlaxcala y que apenas se va a presentar en México la próxima semana. Es sobre la confrontación tlaxcalteca sobre la conquista. Es decir, todos los estudios que hemos hecho en los cuatro señorios, en particular en Ocotelulco, nos permite reflexionar sobre Tlaxcala en la época prehispánica y de su actuación durante la conquista. En las librerías de INAH, Tlaxcala y Educal de Conaculta, podrán encontrar la siguiente semana la revista Dimensión Antropológica, con el artículo La confrontación tlaxcalteca ante la conquista. Artículo del arqueólogo José Eduardo Contreras Martínez. Para Sistema de Noticias, Edith López.